Camionazo en el norte de Sinaloa deja dos muertos y nueve lesionados. Dos muertos y nueve lesionados fue el saldo que dejó un choque de un camión de pasajeros con una camioneta en la carretera internacional México 15 entre el Poblado 6 y Chihuahuita en El Carrizo esta tarde. El camión cubre la ruta Culiacán-Obregón-Sonora. El accidente sucedió a las 13.50 horas cuando el camión 419 se desplazaba por la rúa de sur a norte, pero al llegar al kilómetro 44 el chofer perdió el control, se cruzó y envistió una camioneta color rojo en la que iba una pareja. Ellos fallecieron al instante. Ambos vehículos cayeron a un dren. Paramédicos de Zuma, Cruz Roja, Protección Civil de Aome, del Estado, Bomberos de los Mochis, El Carrizo se movilizaron al lugar así como elementos de la Guardia Nacional y policías municipales preventivos de Aome. Ellos así como civiles ayudaron a los pasajeros y trascendió que solo nueve fueron trasladados a hospitales. El resto se quedó en el lugar y otros se retiraron. La zona fue delimitada por la Guardia Nacional, incluso andaban obstaculizando la labor de los medios de comunicación y un elemento de seguridad pública de Aome también acataba las órdenes de los guardias nacionales. La vicefiscalía Zona Norte se hizo cargo de las diligencias correspondientes.